Todos todos con su sonrisa. Los papás también que nos acompañan pueden levantar sus manos para hacer la foto oficial de esta inauguración del pechado de la Escuela Primaria Valentín Gómez Varías y de la Escuela Primaria Vicente Guerrero aquí en Rancho Nuevo. ¡Estamos listos a la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una porra! ¡Chiqui, tribuna, la bico, va! ¡Chiqui, tribuna, la bico, va! ¡A la tío, a la mano, a la bico, va! ¡Abarro, a barro, va! ¡Abarro, a barro, va! ¡Abarro, a barro, va!